En mi estilo y no es de confundirse Reggaeton, fuerza, escucharlos, se ponen tristes Y en tu face, back, ok Confundir a los ponentes, that's the game, ok Ya empezó la escena, cantante si de neto para estar llorando como nena Otro cantante dice ser gatillero Back off, malo poca, que eso no es un juego Si no me tiras, entonces no te tiro Y podrás dormir, en paz y tranquilo We don't give a fuck, you can bring your goals, we can get fucked Yo, yo, yo We don't give a fuck, you can bring your goals, we can get fucked Yo, yo, yo We don't give a fuck, you can bring your goals, we can get fucked Yo, yo, yo In principio en guerra, pensaste cajería y ahora siguen mis reglas Hasta la vista, baby Más todos estos productos son haciéndolo fenomenal Lo ha pensado demasiado, maná, ven y mercenal Contraba a posición, más place, más llano Algo una semana, lo que haces en un año Afirmativo, de presente hasta la muerte de los vistas, Puerto Rico Place, 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 place Yo, make money, make money, make money Make money, make money, make money, make money, make money Mi encasonada aparece en mi diccionario ¿Quién será que lo peces con bicho en mi pensario? Amigo, enemigo Pídele a Dios que se imponga en tu camino Denuncerás y caldo será tu destino Niño confundido, profundido niño Aprendes a vivir y conocerás mi estilo Puña, haz una expresión, no me presiones Pues en mi camino se dan vuelta a los tractores Yo soy juzgado por los pecados que excedo Imaginariamente se convierten en deseos Como hoy es el dinero, trae felicidad Felicidad de celos y no quieren enterar Enterar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil